¡Eh! ¡Seguro abajo! ¡Eh! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Buenos días! ¡Ignifia! ¡Buena bola! ¡Buena bola! ¡Ya viste Ángel! ¡Ya viste Ángel! ¡Ya viste Ángel! ¡Ya viste Ángel! ¿Ya viste cómo están jugando? ¿Ya viste cómo están jugando? ¿Ya viste, Ángel, cómo están jugando? ¡Basta! ¡Basta! ¡Ale la vuelta! ¡Ale la vuelta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Hey! Ganaron el rebote bien y bonito, güey Ganaron el rebote, güey ¡Basta! ¡Hey! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Está bien, muy bueno! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡También no sé qué subir, ¿eh? Sí, sí, sí y eso que es video ok va a 19.14 no, 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 no seguro Beto, seguro no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no a verga como grita el ruquillo como grita el ruquillo 3 segundos ¡Gracias! 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 ¡A la verga a la verga! ¡Todo que me preocupo por el huevillo del Beto! ¿De quién es? ¡Mira! ¡Támonos!